Buenos días, pues soy Conejo el Ajillo. Como veis tengo aquí medio cuerpo de conejo, bueno el cuerpecito del conejo en rodajas digamos, más cuatro paletillas que compré y aquí tengo ajo y perejil picado, a veces compro un manojo de perejil, pelo bastantes ajos, lo trituro en mambo y luego lo congelo. Anoche ya saqué un trozo, y aquí lo tenemos, y el aceite. Aceite, vamos a mirarlo, ya tengo puesto en la cubeta, ahora lo vamos a poner en sofreír, que se caliente y seguimos. Vale, ya he metido los tres pitidos que irá hacer cuando se calienta. El conejo ya tenía sal. Vale, ya está. pasar aquí unos minutos que se quede bien tostadito y le añadiremos la picada bueno ya está lo suficientemente dorado lo he estado haciendo en 140 de temperatura y dándole vueltas de vez en cuando ahora ya está lo suficiente como digo que si no estará muy seco pues ahora ya le voy a echar el ajo y el pereche un par de vueltas que recoja este sabor y para que no se requeme el ajo perdón voy a dejarlo ya solo con el con el calor residual o sea que la voy a apagar como ha estado tanto rato a 140 tiene suficiente calor como para que ahora coja el saborcito del ajo y perejil y así ya lo voy a dejar hasta que digamos pierda toda la temperatura y os lo pongo en un platito bueno pues aquí lo tenemos ya emplatado ahora os lo enseñaré más de cerquita mejor bueno pues aquí lo tenéis ya he puesto aquí las cuatro patitas delante o sus cuatro manitas y tres trocitos como para una ración estará bien pues ya veis que es una comida que es rápida no hay que estar haciendo mucha elaboración espero que os guste que me levantéis el dedito y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo